Sería honestos con ustedes, pensé en retirarme. Desde enero del 2018 yo no tenía la motivación de seguir haciendo transmisiones. La universidad me tiene ocupado la mayor parte del tiempo, me la paso más tiempo en la universidad que en la casa, inclusive hay veces que me despierto temprano a las 7, 8 de la mañana para solamente levantar, desayunar algo, irme a la universidad y llegar a las 2, 3 de la mañana del día siguiente. Solamente para bañarme, durmé unas cuantas horas y repetir el mismo proceso constantemente así durante semanas. Ingeniería es una carrera que requiere tiempo. Estoy hablando con mis mentores, estoy hablando con mis profesores. Muchos orgullosos de mí, otros de plano pues ven que puedo sobresalir en la materia y pues me dan incentivos para seguir adelante, lo cual les agradezco mucho. Sin embargo, hay algo que quiero aclarar desde ahorita. Hay muchas personas que son nuevas en el canal, les gusta mi contenido, les alegro el día, ellos me alegran el día a mí, la verdad. Es por eso que inició este canal. Yo creé este canal para desestresarme, para combatir mi depresión que en el 2014 comenzó debido a que yo pues perdí algunas amistades, entramos todos a la universidad, ya no era lo mismo. Antes salíamos todos los fines de semana a un parque, hacíamos carnes asadas, íbamos a pasearnos, íbamos de viaje en un pinche carro, en el que sea. O sea, siempre he estado ocupado fuera fin de semana, fuera entre semana. Siempre había algo que hacer con todos los compas, con todas las amigas. Entonces, me acostumbré a eso durante todo 2011 al 2014. En el 2014 todo cambió, entré a una universidad algunos, algunos crearon su familia, pues ya no tenía con quién salir, ya no tenía con quién platicar y decidí hacer el canal. Debido a que estoy en la universidad, y pues la verdad también he conocido mucha gente, he estado viajando, fui a Chicago, me han invitado a ir a Texas, me han invitado a ir a otras universidades, a hacer conferencias, me han invitado a hacer servicio comunitario, a varias asociaciones sin fines de lucro. Entonces he estado ocupado, he conocido gente que es muy 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 buena, me han invitado a muchos lugares que no tienen ni idea, y sin embargo, pues ya no he tenido la necesidad de transmitir tanto. Esa depresión que me originó a crear mi canal, esa motivación que tenía antes, desapareció. Simplemente desapareció, y todo por la universidad. La carrera de ingeniería es muy difícil. Ya hablé con mis mentores, me dijeron que esa cosa me va a succionar la vida después del año que viene, por las clases, es muchas ciencias físicas, matemáticas, ecuaciones diferenciales, algunas clases de programación, construcción de circuitos, bla, 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 bla. Así hasta que me gradué. Y una vez me gradué, tengo que tomar un examen estatal para empezar a conseguir trabajos en empresas grandes. Sin embargo, mi mentor, Maurice, que por cierto, él no habla nada de español, el puro inglés, me comentó que si me llegó a graduar, él iba a recomendarme para poder entrar donde él trabaja, que es una empresa que regula la electricidad y todo lo demás. Él gana muy buen dinero, y pues es como si ya tuviera toda la vida resuelta, pero todo lo bueno tiene que llevar sacrificios. Sin embargo, ayer, lo que viene siendo el... No, bueno, no ayer, sino el 4 de mayo, fui con uno de mis profesores, el buen Mahakma, a platicar con él y contarle la situación, ¿sabe qué? Ya no me siento motivado con el canal, creció descomunalmente, 2014, bla, bla, bla. Y él me dijo que no dejara el canal, que siguiera. Que si quería cambiar la carrera, que cambiara la carrera, para no tener tanta presión, que comenzara la ingeniería cuando me sentía preparado, porque ya la tengo más o menos aventajada, ya tengo clases difíciles pasadas con ASO, con B, que viene siendo lo mismo un 9, un 10. Y tenía preparado un regalo para mí, ¿no? Me dio 5 cajas. 5 cajas de las cuales, la verdad, yo no me imaginaba recibir tanto. Me regaló un amplificador de guitarra, me regaló un ukelele, y me regaló una computadora, para dedicarla a hacer pura tarea. Por el hecho de que, con lo que estoy grabando ahorita, con la computadora que está haciendo ahorita, se me descompuso el cargador, y apenas el cargador me llegó ayer, 5 de mayo. Entonces, por eso de que estoy haciendo este video ahorita, diciéndoles, pues, que estaba pensando en mi retiro. Y pues, gracias a él, y gracias a toda la audiencia, que me ha estado pendiente de mí, que me manda mensajes, ¿eh, güey, cómo estás? ¿Por qué no haces transmisiones? Les tengo que explicarles que en la universidad, hay quienes no me creen, y les ando mandando fotos ahí de la universidad. Mira, güey, acá, este es mi salón de arte, bla, 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 este es el proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, hay personas que se preocupan por mí, que me mandan mensajes, diciéndome, ¡eh, güey, cómo has estado? Espero que te la estés pasando chingón, a mí me está yendo bien, ya quiero ver tus transmisiones, ya me lo salgo de vacaciones. Y yo ya planeaba hacer un video de este, de este estilo, mostrando mi retiro, y decir, ¿saben qué muchachos? Yo ya no puedo, mi, mi escuela es más importante que todo lo que esté pasando en Twitch, que todo lo que esté pasando en YouTube, que todo lo que esté pasando en Twitter, en Facebook o mamadas así, porque yo tuve la oportunidad de crecer descomunalmente. Tuve esa oportunidad. Varios de, de mis suscriptores lo saben. Cuando hacíamos transmisiones en Facebook, se juntaban 60, 100 personas. Cuando empecé con el Mario Maker, lo máximo que tuve fueron mil personas, viéndome en Facebook. Entonces, antes era una etapa en la cual, si yo hubiera continuado, si me entiendes, si no hubiera estudiado, si no tuviera la beca, si no estuviera en ingeniería, y hubiera querido dedicarme a esto, por lo menos, como, algo así, y tomarlo serio, posiblemente ahorita, mi canal estuviera mucho mejor establecido, que de lo que ya está. Y gracias a este regalo, que me hicieron, que ahorita, la verdad, no me lo esperaba, tengo ya motivaciones de seguir con el canal. Y les quiero decir, la verdad, les agradezco mucho, por su aguante, voy a empezar a hacer transmisiones, ya hay material para transmitir, durante años, cabrón, la neta, ya literalmente, mi canal se hizo un canal, 100% de videojuegos, así que solamente ustedes elijen, que es lo que me quieren ver jugar. Muchas gracias a todos, espero tengan un buen, un buen día, y pues, nos vemos, cuando tenga tiempo, dos semanas más, dos semanas más, para terminar todo lo que tenga que hacer. Adiós muchachos.